Con el objetivo de seguir abriendo espacios de inclusión para la población sorda colombiana, FENASCOL ha trabajado de la mano con varias entidades. Ofreciendo espacios de capacitación, compartiendo tips para la atención accesible a la población sorda. Conociendo la cultura sorda y la lengua de señas colombiana. Dando a conocer buenas prácticas y ajustes razonables para la población sorda. Estas son algunas empresas comprometidas con la inclusión de la población sorda colombiana. Además, a través de los servicios de interpretación en lengua de señas colombiana, Seguimos construyendo puentes de comunicación entre la población sorda y oyente para una atención accesible. Ofrecemos servicios de interpretación de calidad. Servicios de interpretación virtual. Estas son otras empresas que han trabajado de la mano con nosotros. Ofrecer infraestructura y espacios de comunicación e información accesible es otro de nuestros compromisos. Puedes contar con videos accesibles y con contenidos en lengua de señas colombiana. Señalética en lengua de señas colombiana. Y páginas web accesibles para la población sorda colombiana. Te invitamos a construir juntos una sociedad más influyente y accesible para la población sorda. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!